El Poli realizó la tercera versión del Festival de Emprendimiento IFES 2022, un evento que tuvo el objetivo de fortalecer las competencias emprendedoras y premió los mejores emprendimientos de estudiantes a nivel nacional. Prepárate y acompáñame a vivir los mejores momentos de este evento. Durante el IFES se realizó la conferencia Hablemos de Emprendimiento y Promovamos su Cultura, la cual fue dirigida por Samara Sánchez, Directora de Desarrollo Empresarial de Microempresas de Colombia. En la capacitación se resaltaron los retos que enfrentan los emprendedores del país y las habilidades con las cuales se pueden solucionar. Por otra parte, se presentó la exposición de nueve emprendimientos en Bogotá, nueve en Medellín y ocho estudiantes virtuales. Hemos conocido cómo han crecido los proyectos. Hace un año se presentaron algunos en IDEA y hoy están monetizando. Aquí en Bogotá vimos nueve proyectos, modelos de negocio, que pueden tener un potencial de crecimiento exponencial. Entre el jurado estuvo presente el emprendedor y graduado Poli, John Selys, creador de TESIRVE 5R, una empresa que presentó su idea de negocios hace más de cuatro años al Centro de Emprendimiento del Poli y hoy está transformando al país desde lo ambiental, convirtiendo los envases post-consumo en movilidad sostenible. Gracias a esta exposición, nueve emprendimientos de los 26 que se presentaron recibieron premiaciones y bonos para invertir en asesorías de marca. El emprendimiento que recibió el mayor puntaje fue Tukancha.com, desarrollado por los estudiantes de administración de empresas Dayan Melisa Durán y Sebastián Castiblanco. Consiste en un novedoso portal web donde a partir de suscripciones los usuarios podrán acceder a canchas de fútbol a nivel regional y contactarse con equipos de diferentes zonas. Si tú también tienes ideas de negocio, puedes acceder a los servicios del Centro de Emprendimiento en www.poli.edu.co o puedes escribir al correo proyectoempresarial arroba poligran.edu.co Nos vemos en próximas ediciones del IFES. Politécnico Gran Colombiano